El Memorial de los Patios La melodía que el universo supo guardar Don Andrés, Chazareta, como un profeta, un icono especial El reino de vidalas y chacareras para gozar Los yxtos, maladecinos, eso fue Cachilo Díaz Regresan a Salabina como semillas de tradición Soñador de Ayorán, suena la banda, suena la fe Cielo Chaco, Guerrero, Pablo, Cucencio, Cielo Los pájaros se van yendo, el pueblo de aquí ha vencido Se van, 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 se van En la noche se azule, viajan a brisa, coño se dao Retornando a su tierra, Lito Romero canta a su lado Cacholobo se siente para sus hijos una verdad Ángel de la poesía, Felipe Rojas nunca se irá Miguel Sino con su cuelle, abandó tocando el piano Canto en la guitarra, canta a tocar los reguizadores No callado jamás, de curriculum, tampoco lo van Ernotado el sentido que en la presencia llamaban El músculo de domingo cantando ¿Qué brutal Bettina trong? Acarás que Carlos Averra, tú cogodías lo anactá En estornóel de los patios que nosotros quedan en tu alflo ¡Suscríbete al canal!